Bueno, le vamos a la bienvenida ahí a la gente de Suyapa. Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a ver esa gente que trajo las pancartas. Levánteme las pancartas. Levánteme las pancartas. ¡Queremos clases! ¡Queremos clases! Vamos a ver, a ver si me ayudan. Ya tengo un micrófono. La gente de Cruz... Señores, por favor, por favor, santo, por favor. Por favor, por favor, santo, cállense para acá, por favor. Si ellos quiebran vidrios, nosotros levantamos nuestros pancartas. ¡Queremos clases! ¡Queremos clases! ¡Queremos clases! A todos los escucho, la gente de atrás, la gente de atrás. ¡Queremos clases!